Río, eso Río, eso Yo no sé lo que me pasa cuando estoy roto Río, eso Río, eso Cuando vamos al tu lado No me llamo como yo Porque no me lo que quieres decir Y como me dicen por el día Viva más de hoy ¿Qué puede ser? No me llamo como yo 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 Y me llamo como yo Sem accuracy erna roy… ¿Qué Puede ser el futuro de mi alma y con esa risonación Dime mi amor, que la dama me derritó Como vengo al sol Dime mi amor, cuando vado a ser un grado me derritó Todo el territorio me derritó y quiero ser contigo Si yo no soy tu vicio de héroe, yo soy tu mamá de amor Y con las palmas al río, eso, y el ritmo Bueno, pará, pará, pará Mirá, a ver, ¿qué pasó? Acá a mí no se lo sabía Me pidió un tema para cantar él Que lo voy a cantar contigo No es la otra A ver, vamos el micrófono caído Y puedo la suma Sí